Buenas noches, buenas noches, señoras y señores, aquí estamos, en esperanza, feliz aniversario Club San Lorenzo, el rey de corazones, arriba, adónde están las chicas que no se van a calzar nunca, ven las chicas, arriba, ahí, 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 ahí. Sobre las olas del mar, me sentí a cantar mis penas, hice volar y volar, remontarme hacia las estrellas, quería hasta el cielo llegar, y olvidar así mis penas, hay penas que son de amor, hay amores que son penas, tan fuerte que mi corazón, no se rompe con cadenas, cadenas que llevo yo, como el mar se va a la arena. ¡Llevar! ¡Llevar! Llegó, 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 para que lo sientas, corazones, somos nosotros el rey de corazones con más fuerza que nunca. Sobre las olas del mar me senté a cantar mis penas. Quise volar y volar, rebotarme hacia las estrellas, quería hasta el cielo llegar y olvidar así mis penas. Hay venas que son de amor, hay amores que son penas, tan fuerte que el corazón no se rompe con cadenas. Cadenas que llevo yo, como el mar se va a renar. Para el amigo del cruce, para usted, don Torres, saludos grandes. ¡Arriba la joda! El número cuatro que levanta la casaca ahí, saludos. ¡Estuvo Andrea y Marcela! ¡Oh, los abregus y abenidos! ¡Arriba la joda, papá! ¡Que siga la bailanta, que siga la fiesta! ¡Arriba la joda! ¡Levantando por manera, levantando por manera! ¡Arriba que sigue! ¡Ente la bailanta, papá! Amigo Daddy DJ, dígame que se siente estar un año más, aquí en el Club San Lorenzo de Esperanza. Y de aquí nos vamos a Guachana, Daddy. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Para la gente de Maquinista Sabio, saludos! ¡Por ahí andan los amigos! ¡Bueno, bueno! ¡Para Alberto Díaz! ¡Vamos, Díaz, vamos! ¡El Rey de Corazones, señores! ¡Diego García! ¡Haciendo de la suya! ¡Este es un sonido norte! ¡Oh, Batata! ¡Se lo ve contento al hombre! ¡Ajá! ¡A ella también, Che! ¡Cómo andas, coronel! ¡Para todos, para todos! ¡Vamos, pues, una fiesta! ¡Arriba, señores, sí, señores! ¡Están tocando el Rey de Corazones! ¡Y esto dice, esto dice! ¡Clubo Atlético Andrea y Marcela! ¡La barra de los chicos! ¡Háganla, guante! ¡Venga! ¡Para mi amigo, qué luz! ¡Oh, oh, oh, qué luz! ¡Ah, sí, se baila, sí, se baila! ¡Se lo ve siempre contento! ¡Se cuenta con cualquiera! ¡Se esconde cuando ve gente! ¡A la orilla del camino! ¡Si lo busca una mujer! ¡Se esconde en un descuido! ¡Al trompe sobre su furro! ¡Por rumbo desconocido! ¡De no se a quedar solo! ¡Le decía a los vecinos! ¡Pero a él le gusta el monte! ¡Lo dijo que el Sanchachivo! ¡A dónde está el Sanchachivo! ¡Míralo! ¡Qué camperita que se había puesto! ¡La gente de la manga! ¡Ahí vamos! ¡Salvante todos! ¡Arriba la jola, papá! ¡Esto es alegría, esto es fiesta! ¡Se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Fuertes los aplausos! ¡Bien, pero bien fuerte! ¡Qué lindo poder llegar, poder llegar a este lugar, ya donde venimos año tras año, disfrutando de la música! ¡Y por supuesto, ustedes son los que nos permiten poder llegar nuevamente a este hermoso club! ¡Ya con infraestructuras nuevas, qué lindo! ¡Saludos para todos los que hacen el gran aporte a esta comisión del club! ¡Saludos, pero grande! ¡Mirón lo Kishpi! ¡Oh, el hombre! ¡Ya va a ser un Zampucay! ¡Venga cuando usted quiera nomás! ¡Venga va a ser el Zampucay! ¡Usted ya es de nosotros! ¡Es original de nosotros! Bueno, después venga, suba, después venga ¡Qué jovenudo! ¡Claro, sí! Por ahí está nuestro amigo Pani, a quienes mandamos un saludo grande, gracias maestro Por la atención, a las cocineras que estaban allá, muchas gracias Por ahí anda mi amigo Fer, gracias maestro por estar Para la mamá de Iván, por ahí está mi amigo Ariel, también, muchas gracias Muchas gracias De corazón Gracias por esa amistad, muchísimas gracias a todos Bueno, vamos Vamos a mandar un saludo muy especial Hoy cuando llegaba Me acercaba a la cantina y me atajó el presidente del club Que estaba con una barra ahí del club Me pedía que dediquemos el tema Confieso que me hace falta Para una persona que ya no está, pero está allá en el cielo Y seguramente sus compañeros del club lo van a recordar Mariano, Marianito querido Si se puede sostener un aplauso puede ser Para Mariano Navarro que ha hecho mucho y siempre ha estado en esta institución Le vamos a regalar este tema El rey de corazones que lo ha grabado en su último trabajo discográfico Confieso que me haces falta Mariano Navarro Aquí están tus amigos de San Lorenzo Que van a elevar esta canción Hacia el cielo Para regalarte a vos Que siempre estuviste Gracias Marianito A donde quiera que estés Aquí está San Lorenzo Mariano, mire tu foto en la nidera Me recuerda De aquel viaje que hicimos en noviembre Con rivales puedo mi manera Para quererte La noche huele a ser más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día De mil canciones Hoy como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces muy afán Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentada con dos tazas de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo Tu ser es una mezcla que me agarra en la luz Y rompeja de esquina de mi ser Y como no Y como no Y como no Quieras mi todo Mañanito Navallo Mañanito Navallo A donde quiera que estés Club San Lorenzo Siempre te estará recordando Porque fuiste un simpatizante Y adherente a estos colores Gracias Para que lo sienta Para que lo sienta corazón Tu rey de corazón es Diego García Una vez más Aquí Aquí mire tu foto en la libera Ya que el viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererte La noche vuelve a ser más fría Y en abril se caen todas las flores Y yo entonces me hablas cada día De mil canciones ¡Feroz! Oh, y como cada tarde Me imaginaba Confieso que me hace mucha falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Se quitarla con duraza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste Con todo tu ser Es una mezcla que me agarra Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Y como no Quieras mi color ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Venga, Chaco! ¡Venga, Chaco! ¡Venga, Chaco! ¡Venga, Chaco! ¡Venga, Chaco! ¡Heposo limpio! ¡Fanático de Río García ¡Oh, los Chaco! ¡Heposo limpio! ¡Heposo no, Norte! ¡Aguante, Atreya y Marcella! ¡Vamos todavía! A la gente de Obera, saludos, vamos Obera, vamos Obera Aguante la barrosa, aguante la barrosa, vamos los changados, dale arriba Los chicos de las fiores, ¿a dónde están? Están tomando lindos los changos papá Estén en mi coliche, ha recuperado las islas Malvinas Para el amigo coronel, nos vemos en Huachana, en el comedor El Rey ¡Oh, batata! ¡Oh, que estaba linda esa guateada, eh! ¡A ver más! ¡Ahí le queda! ¡Enganchamos melodías, señoras y señores! ¡El Rey de Corazones! ¡Eh, eh, eh, ya! ¡Oh, que se ha puesto lindo! ¡Lindo! ¡Eh, nos venga! ¡El chapabé santiagueño! ¡Con estilo propio! ¡Esto es Diego García! ¡Venga, Alberto Díaz, venga, venga, venga! ¡Métale la glosa! ¡Hoy estamos todos contentos! Si supieras que tu amor ya no está dentro de mí Fue muy triste el desengaño pero callado partí Por eso si pienso en vos mi alma no está entristecida Muchas veces en el amor se gana con una mentira Hay dos amores que compiten por mi humilde personaje Con amor y con coraje desean unirse a mí Yo no puedo decidir por temor a equivocarme Por eso pienso quedarme solitario en mi vivir Para Johnny Ceja, fanático de Diego García ¿A dónde está la barra de San Roque? San Antonio ¡Vamos a papas arriba! ¡Josecito Ruiz! ¡Vamos Josecito! Amigo Gori Santillán y toda la barra Toda la barra arriba El amigo Tishmi que anda por ahí ¡A los amigos de Sanjita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar los románticos! ¡Cantamos todos! ¡Con sentimiento! ¡Con sentimiento! ¡Aguanten todos! ¡Aguanten amigo Miguel! ¡Oh, Miguel querido! ¡Familia Coronel, presente! ¡Van a cantar todos! He mirado desde lejos al pasar Pregunté quién serías, corazón Ese grado divino que irrumpió Esa tarde cuando todo cambió Desde entonces te busco, dulce amor Nadie sabe de ti, mi corazón Ya llenado de duda y de dolor Preguntando por ti Dime quién son Y ahora que estoy aquí Cantando esa canción Tú estás frente a mí Mirando amor Y saber que eras tú La inspiración Ay, amor Mi dulce amor Mi dulce amor Aguante corazón, aguante Para nuestra querida amiga Fátima Gutiérrez ¡Van, van, 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 van! Aguante, aguante todos Allá nos vemos En la pista a los patitos Guachana 2024 Para que lo sientas, corazón He mirado desde lejos al pasar Pregunté quién serías, corazón Ese grado divino que irrumpió Esa tarde cuando todo cambió Desde entonces te busco, dulce amor Nadie sabe de ti, mi corazón Te ha llenado de duda y de dolor Preguntando por ti Preguntando por ti Dime quién soy Y ahora que estoy aquí Cantando esa canción Tú estás frente a mí Mirando amor Y ya veré que era solo la inspiración Ay, amor Mi dulce amor Mi dulce amor San papá San papá ¡Ahora! Levantando polvadera Levantando tierra Bailale, bailale, bailale ¡Eh, eh, 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 eh! Ego bateó muy ligero Para correrle a cualquiera Nunca perdió una carrera Contrastando a su adversario A la zaina de Cristian André No hace mucho le gané Todas mis platas jugué En el desafío aquel Después apareció Diego García Camporoneando con su bancho Que decía que era un rayo Y que no tenía rivales Apostó su acordeón Y sus animales Y yo le esperé bien callao Fue de tierra Lo tapé Al bancho Con mi gatiado Y ya anda desafiando Roberto López Robert López Más conocido como maquera Se viene con el dormidón De monte quemado Dale perrito, dale perrito, dale Que baile el picoquero ¡Yi, ii, ii! ¡Aquí va que sigue! Señoras y señores Estamos de fiesta ¡Aquí va que sigue! ¡Oiga! ¡Uyuyuy! Con sentimiento Aguante los corazones ¡Ejee! ¡Ejee! ¡Sonido Norte! ¡Aguante todos! ¡Aguante todos! ¡Escuchá, Francisco! ¡Escuchá! No critican ni de mil maneras Que lo nuestro es un amor prohibido Nos condenan porque eres casada Y yo tengo algo, soy mis hijos Reconozco que somos culpables Que en el cielo Que en el cielo no perdonarían Yo dispuesto a pagar mi condena Y amaré hasta el fin de mi vida Cuando Dios nos llame algún día A pagar el precio del pecado Que no salga nomás la condena Porque mientras yo viva en la tierra Viviré y moriré entre tus brazos En el tiempo de Adán y Eva Ya existía el pecado Y yo te digo Que mientras ella exista en la tierra Yo siempre voy a vivir pecando Amigo Keco ¡Ejee! ¡Maldita víbora! ¡Ejee! ¡Oiga la bragueta, mamá! ¡Oiga, oiga! No tiene tan y de mil maneras Que lo nuestro es un amor prohibido Nos condenan porque eres casada Y yo tengo a mi esposa y mis hijos Reconozco que somos culpables Que en el cielo no perdonarían Yo dispuesto a pagar mi condena Llamaré a ser el fin de mi vida Cuando Dios nos llame algún día A pagar el precio del pecado Que no salga nomás la condena Porque mientras yo viviré y moriré entre tus brazos ¡Ejee! 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 ¡Ejeee! ¡ Ebón! ¡Ej hot bela morocha! ¡Como se mueve! ¡Ejah! ¡Ejá! ¡Abriva los corazones! Por allá anda la mamá de Iván Amigo José, qué fiestita te perdiste Nos vemos en Buenos Aires, mes de octubre ¿Cómo se mueve esa chilita? Muchas gracias por disfrutar la música Esto que es patrimonio nacional Esto se llama chavos, señores Lo baila la juventud, lo baila la familia Está sonando el rey de corazones Se va, se va, se va, se va Seguimos Te quiero acostumbrar a estar sin ti Y me encuentro la manera Donde voy por todas partes Estar metido dentro de mi corazón Camino y trato de pensar De jugarme en otras cosas Tu presencia me persigue donde voy En lugar donde ocultarme Me persigue donde voy Y no lo puedo negar Me vuelves loco Llevo un año de tu adiós Y como tú que sabes de amor Y nunca lo has vivido Tú que sabes de extrañar y perdonar El corazón maldito Ay corazón maldito Tú que sabes de amor Ay corazón maldito A ti nunca se te estremeció En la piel Tu rencor es infinito Tú que sabes de amor Tú que sabes del amor No sabes nada, no sabes nada Porque nunca lo has vivido Ni sabías que amor tiene cuatro letras Destino Dale Mauro querido, dale Le vamos a cantar una vez más Para todos esos amores que sufren Y esos corazones malditos Quiero dos sombras eternos sin mí Y recuerdo la manera Donde voy por todas partes al metido Dentro de mi corazón Camino y trato de pensar De ocuparme en otras cosas Tu presencia me persigue ¿Dónde voy? En lugar donde ocultarme Me persigue ¿Dónde voy? Y no lo puedo negar Me vuelvo es loco Llevo un año de tu adiós Y tu amor nunca te dio Pero de a poco ¿Dónde voy? Tú que sabes de amor Tú que sabes de amor Y no te hagas de perdón Ay corazón maldito Ay corazón maldito Tú que sabes de amor Ay corazón maldito Más que nunca se te estremeció la piel Un recorso infinito, tú que sabes de amor Saludos para Boca y Quebrachal, ahí vamos, ahí van de todos Se levanta cada día con el afán de sus instines Y su lucha por vivirla contiendo esa alegría Cada paso esa alegría para llevar en el sustento El debido alimento que los hijos esperan Y por su falta se desvelan anhelando ese momento Cómo remonta su vuelo si en cada día se agota Y en su rostro se le nota angustia, pena y dolor Sólo de los hijos el amor le curan su alma rota ¡Ese apagado y a ustedes le aman! ¡Yi, i, i! ¡Ese lo va! ¡Ah! 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 para esto, sigue, 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 ¡Vaya! ¡Uy, uy, uy! ¡Vaya! ¡Vale! Golondrinas de veranos, con sentimiento, para Micaela Paz, nuestro saludo, aguante bote quemado, ¡Arriba! ¡Vamos a cantar esta bonita canción! ¡Esto que dice! ¡Esto que dice! Ya volaré golondrinas por los vientos, mensaje de amor en su piel, fueron pasados largos veranos, del frío del invierno encontré, este amor es tierra sedienta, que sufre la sequía en su piel, como lluvia en el desierto, una gota no calma la sed, golondrinas de verano, hay grande calor de amor, al servirlo no la aguanto, necesito tu calor, el amor es cobardía, cuando hay seres como yo, me atrapa lo que más quiero, soy extraño del amor. Aguante corazón, aguante, este es el rey de corazones, Diego García. Con sentimiento, con sentimiento. Siempre cantándole al amor y a los sentimientos, para que lo sientas, golondrinas, para que lo sientas. ¡Viva! Y que a volar y golondrinas por los vientos, pensaje de amor en su piel, ¡Viva! Y que a volar y a los sentimientos, para que lo sientas, golondrinas de verano, y el frío del invierno encontré, este amor es tierra sedienta, que sufre la sequía en su piel, como lluvia en su piel, como lluvia en el desierto, una gota no calma al nacer. ¡Dice! ¡Oh, londrinas de verano! ¡Vuelto! ¡Báilame calor de amor! ¡Ay, este invierno no la aguanto, necesito tu calor! El amor es cobardía, cuando hay seres como yo, me atrapa lo que más quiero, soy escabo del amor. Me gusta el baile y disfruta, cuando se halla la bailanda, le da el gusto a su garganta, le riega bien por adentro, baila y se ríe de contento, y le da una seca seguido, a la boteja de vino, estirando largo el pico, pues ya no toma perigo, se echa su contenido. ¡Señoras y señores, muchas gracias! ¡Gracias a todos los bailarines, gracias por disfrutar nuestra música! ¡El show en vivo de Diego García se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Muchas gracias! ¡Se termina el primer show, señores! ¡Cuando la organización disponga, volvemos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Eterna chapita! ¡Oh, batata! Sarao, era un mozo alegre, que trabajaba en las instancias, casándole liberado, hasta que una noche en un baile, se enamoró ciegamente, al comentarle un vecino, que su madre había muerto, él contestó, no quiero dejar mi guayna, que hay tiempo para llorar. ¡Oh, que se armó lindo el entrenero! ¡Esa es mi Santiago del Estero, papá! ¡Sí, señor! ¡Seguimos enganchando! ¡El rey de corazones, poniendo la chapita, en el primer show! Después de algún disgusto, sin causa de fricación, ¡Hoy estamos separados y nos extrañamos los dos! Ya no sé qué nos pasa, porque sentimos dolor, será como dicen todos, donde hay celos, hay amor. Tengo el alma destruida, por tu ser o demencial, está todo decidido, que lo nuestro no va a amar. Yo quiero tranquilidad, y no me vengas a llorar, y a decir como otras veces, que lo nuestro va a cambiar. Tome mi decisión, me cansar o tu mentira, quiero rehacer mi vida, ya no quiero verte más. ¡Gracias! ¡No vamos a la pausa, no vamos a la pausa! ¡Unido Norte!